En nombre de la revista Caras y Caretas es un gusto para nosotros invitarlos que estén acá y haber feliciado estos premios que este año tienen un valor especial porque han sido votados por la gente así que tiene un saborcito especial este premio de democracia de premiar categorías que hacen a la consolidación del sistema, el modelo, así que simplemente agradecerles, muchas gracias, que disfruten y felicidades a todos los premiados. Qué bueno es poder transformar el dolor en una lucha y sentirse con todos ustedes, así que como abuela, como mujer argentina como también parte de esta historia que me honra María Cebana y su gente en designarme les digo bienvenidos y disfrutemos de esta democracia, de este acto democrático en un lugar democrático para siempre. Este premio a la democracia que el año pasado tuve el honor de recibir en nombre de mi hermano y hoy de nuestra querida presidenta es un símbolo de esta democracia con verdad y con justicia. En el año 95 se presentaron en sociedad con esa fuerza, con esa estupenda insolente juventud y realmente nos inyectaron juventud porque las madres también tenemos juventud, por supuesto, mucha juventud acumulada pero también nos sentimos jóvenes y ayudaron estos chicos que junto con tanta otra juventud militante, estupenda, maravillosa que tenemos ahora son el recambio y la esperanza. Queremos compartirla con nuestras queridas abuelas, acá está Estela de Carlotto en representación gracias a ellas por estos 105 jóvenes, hijos desaparecidos que hoy saben quiénes son, cómo se llaman y por todos los que falta buscar, gracias a nuestros familiares, gracias a nuestras queridas madres que durante tantos años buscaron a sus hijos y hoy están encontrando la justicia y gracias también a los ternados y sobre todo a esos hombres que acompañaron a nuestras madres durante mucho tiempo y hoy también se merece un reconocimiento que son los padres de la Plaza de Mayo que también están acá presentes. Este hilo conductor que tiene la cara de la democracia, las caretas de la democracia que tiene las formas y figuras y rostros que le seguiremos dando, sin duda es el lugar de una forma de vida de nuestra cotidianeidad que nos permite permanentemente un diálogo entre lo que irrenunciablemente vamos a afirmar esta democracia que debe ser profundizada y de lo que también irrenunciablemente vamos a destinar de nuestra vida a defenderla, cueste lo que cueste. Recibir un premio siempre es apabullante, ¿verdad? El mismo la caricia, de todas maneras a uno lo pone fuera de su centro, pero entregar un premio a alguien tan admirado es muy gratificante. Yo celebro recibir un premio que no solo en esta edición, sino en su consecución. Víctor Hugo, Barcelona, Weinfeld, Brieger, no importa, toda la lista que se quiera, de alguno me olvido, es el premio a que no da lo mismo que estaría que estuviese. No dan lo mismo los terroristas sintácticos, no dan lo mismo los que no saben redondear oraciones, no da lo mismo no tener en cuenta que además de ser distintos hay que ser mejores. Volvamos al mérito. Muchas gracias por esto.